Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a Believe. Hoy vamos a hablar acerca de un arma superior. Cuando hablamos de un arma superior o Top Gun, no nos estamos refiriendo a la película protagonizada por Tom Cruise. Top Gun es el apodo o apelativo que usan los pilotos de combate al referirse al programa SFTI, por sus siglas en inglés, que es el programa de instructores de tácticas de combate de cazas de ataque de la Marina de los Estados Unidos. Este programa se centra en desarrollar al máximo las capacidades del piloto y que conozca su avión de combate, o sea, su herramienta, de tal forma que en cualquier situación pueda ganar la batalla. Al graduarse de instructores, han pasado por todo tipo de situaciones, pruebas y maniobras. Estos nuevos instructores replican lo aprendido en sus escuadrones formando un mejor piloto y cuando vayan al programa podrán ser cada vez mejores, siendo considerados lo mejor de lo mejor de la aviación naval norteamericana. Ahora, cambiemos de panorama con respecto a lo que acabamos de hablar para aplicarla en nuestro terreno. Digamos que nosotros somos los pilotos y que el Señor desea que desarrollemos al máximo nuestras capacidades. Y el avión, que es la herramienta de combate del piloto, para nosotros es la palabra. Cada promesa revelada a nuestro corazón en cada temporada nos permite maniobrar situaciones en la vida. Y esto nos hace operar, ejercitar y utilizar nuestras confesiones para salir de cada situación en cada prueba. Exacto, nosotros somos los pilotos, ¿verdad? Si hablamos en nuestro ámbito de la fe, en nuestro terreno. Nosotros combatimos los pensamientos negativos, nuestro desánimo, ese día malo que tenemos, las situaciones que nos toca vivir cada día, ¿con qué? Con nuestras confesiones, con la palabra, que viene a ser, ¿qué cosa? Así como el piloto viene a ser su herramienta más preciada, el avión, nosotros es la palabra, nuestras promesas. ¿Y qué acabamos de decir? Reveladas a nuestro corazón. Cuando tú lees, cuando te tomas un tiempo en meditar, así sea una pequeña frase de la Biblia, y te la llevas a donde vas, sales a la calle a trabajar, a hacer tu día a día, y la meditas, estás tratando con Dios en tu corazón. Entonces, esa palabra, esa promesa se revela a tu corazón. Eso es lo necesario para poder llevar con paz y tranquilidad tu día a día, mantener tu corazón dispuesto a él, meditar en sus promesas, y así poder maniobrar como hace el piloto los pensamientos negativos que te va a poner el diablo. Porque su forma de trabajar es así. Trabaja a través del desánimo. ¿Y cómo? En tus pensamientos. Arranca para que tus acciones comiencen a decaer. Siempre lo decimos. En la misma táctica que usa el enemigo, que usa el diablo. Entonces, tenemos que superarlo ¿cómo? Ejercitándonos, como haría un buen piloto. Cada maniobra con nuestras confesiones. Peleando la buena batalla, como dice la palabra, en fe. Con esas palabras. De eso estamos hablando. Así es. Y en Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 de la traducción NBB dice, Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. ¡Guau! Y es real. En las promesas hay poder para ti. Es un regalo de Dios para ti y para mí. Están escritas para que tú las tomes en cada temporada. De acuerdo a lo que estás pasando, a lo que te toque vivir. Entonces, tú la tomas y es esa arma de poder porque tiene vida. Y es real. Y te lleva a construir una vida en paz y con gozo, con tranquilidad. Te sostiene, te ayuda a poder avanzar, te ayuda a poder sostenerte cuando siento que te caes, te ayuda a poder levantarte, a poder fortalecerte, a poder vivir como Él quiere que tú vivas. Con un propósito. Recuerda que Dios es fiel. Él jamás se va a apartar de ti ni de mí. Él jamás va a dejar una promesa ahí al aire cuando se trata de sus hijos. Sino que es un real. Cuando Dios toca tu vida a través de la Palabra, es porque es para ti. Ese es el tiempo que debes meditar en ella. Ese es el tiempo que debes confesarla. No te estoy diciendo que realmente tengas convicción ni la creas. A veces ni ánimo puedes tener de hablarla o de decirla o de meditarla. Pero hazlo. Porque esa es tu milla extra. Ese es tu paso de fe. Creyendo que Dios es el que obra en tu interior. Y que hay poder en su Palabra. Exacto. Nosotros no empleamos armas humanas. Sino que almacenamos en nuestro interior las promesas que Dios nos da en su Palabra, como acaba de explicar Terce. Y estas, aunque no las creas, salen a tu memoria cuando las necesitas. Porque el tiempo que has tomado en leer, meditar y conversar con Dios nunca es en vano. Sí, jamás. Yo siempre digo, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Y el día a día, hoy que todo el mundo corre y todo es para ayer, ¿no? Entonces, no te alcanzan las horas del día para hacer las cosas que te toca hacer. Pero conversar con Dios, yo te digo, detente. Si no lo has hecho. Si arrancaste tu día sin conversar con Él, sin tomarte tu café con Él en la mañana. Al levantarte. Si te olvidaste, si no le dijiste buenos días Dios, buenos días Jesús, buenos días Espíritu Santo. Vamos, vamos, ayúdame hoy. Salgo contigo. Tómame la mano y dirígeme. Si no lo has hecho. Si no has tomado ese tiempo. Detente. Porque donde quiera que estés. En el bus. En tu carro. Caminando. O en medio de una reunión en tu corazón. Él sabe cuando vas a decirle, Señor, aquí estoy. No lo hice levantarme. No lo hice a las doce. Quizás es en la noche. Se va a acabar el día, pero no ha acabado. Dios, aquí estoy acá, te necesito. Es el tiempo más valioso de tu vida y de tu día. Es ganancia buscarlo Él, conversar con Él. Recuerda eso. ¿No hemos escuchado acaso que su palabra es vida? Da vida a nuestros huesos, a nuestros pensamientos, a nuestro ánimo. Nos motiva. Cuando tú hablas la palabra con fe, las cosas suceden. O tú no te das cuenta. No te das cuenta. Pero hay un movimiento en lo espiritual. Hay. Hay un sacudón. Cuando tú dices, Señor, voy contigo en el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Escuchen bien. Solo decir, en el nombre de Jesús, soy tu hijo. Resuena. Hay un trueno espiritual. ¿Quién escucha? Los demonios, pues. El diablo, tú sabes, lo que más detesta. El diablo es que tú confieses la palabra. Por eso que trata de desanimarte día a día. Entonces, tú lucha, que tú lucha, que tú lucha y tu vida extra sea el dar tu confesión de fe. Así estés por los suelos. Así estés desanimado. Motívate y motiva tus palabras con fe. Así es. Un piloto de la Armada es entrenado toda su carrera para defender su territorio con un propósito. Entrenado para proteger su vida, esquivando y anticipando las tácticas del enemigo. Me encanta. Dice que el piloto es entrenado para defender su territorio con un propósito. Y esto me lleva a pensar algo. Tenemos un propósito en Cristo, ¿verdad? ¿Y qué nos entrena? La vida misma, lo que nos toca vivir, el destino donde Él nos quiere dirigir. No, pero con un propósito. Que ya está escrito, que es victoria. ¿Qué territorio nos toca pasar aquí en la Tierra? Dificultades, baches, montañas, por decirlo así, grandes problemas. Pero también grandes alegrías, grandes victorias. El Señor dice que de todas ellas nos sacará, nos ayudará. Él jamás ha dicho lo contrario. Él no dice que es sencillo y que es fácil. Él lo que dice es que nos sacará, que no nos abandonará, que nos sustentará, que nos llevará a un buen camino. Entonces, así como el piloto, ¿qué somos? Entrenados. Somos entrenados para protegerlos con nuestra fe, con tus palabras, con tus acciones. Así es. Y como está diciendo Tirce, esto me hace pensar en algo. Como somos entrenados tú y yo en la fe. El Espíritu Santo es quien nos previene, quien nos anticipa cualquier maniobra del enemigo en nuestra contra. Ahora, el piloto y la base usan los radares para protegerse y no ser detectados y a su vez detectar cualquier ataque del enemigo. Es interesante si hacemos un paralelo. Nuestro radar es la voz de Jesús en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Pero nuestra base, así como el piloto tiene una, para nosotros es nuestra constante comunicación y comunión con el Señor. Me encanta. Nuestra base es que es nuestra comunicación constante y comunión con Dios. ¿Y quién nos lleva a anticipar las maniobras, así como radar ayuda al piloto y a la base, verdad, del enemigo? ¿Quién nos anticipa? Es la voz de Jesús en nuestro interior. Es quien muere en ti y en mí, en cada creyente que es por fe, es el Espíritu Santo. Entonces, nos anticipa, nos prepara, nos promueve, Él nos dirige, ¿verdad? Así como hace la base con la voz continua, un piloto, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una película, no? Cuando pilotean, son dirigidos y también no solamente ven su panel, sino que también tienen ahí, no solamente radar y la voz de la base quien los ayuda. Nosotros, ¿quién nos dirige? Tenemos, tenemos la base celestial, la palabra, tenemos la voz de Dios, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos nuestra fortaleza que está en Él, tenemos su gracia, su favor, tenemos su amor y su apoyo. Entonces, ¿qué más? Sé osado, sé valiente. No es sencillo, pero sí se puede con Dios. Así es. Y el piloto y la base tienen un sistema de comunicación de radio encriptado para no ser detectados por el enemigo. Así es. Nosotros, igual. ¿Qué? Me estarás preguntando. Sí, nosotros igual. Nuestra oración encriptada es la oración en lenguas o en el espíritu. Y esto es una bendición dada por Dios a todo creyente. Solo necesitas creerlo por fe. Sí, es un regalo de Dios. Lo dice su palabra. En primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2 de la traducción NBB dice, El que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás, y ellos no le entienden, pues habla misterios mediante el poder del Espíritu. No es Dios. Y yo te voy a decir algo con respecto a lo que estamos conversando. Y es real, porque aquí no le he pasado, me pasó a mí, cuando alguien me hablaba del amor de Dios, yo entendía la mitad sí, la otra mitad no. Y me dijeron, voy a orar para que seas llena, que recibas al Espíritu Santo. Y yo, ok, sí. Y yo te voy a decir, Dios es bueno. Así no lo entiendas como yo, hace algún tiempo. Simplemente dije, sí, es bonito, porque me siento bien. Me sentía bien, sentía paz, cuando alguien oraba por mí, y yo por más que no entendía bien la palabra, o a veces no leía, o conversaba, porque siempre lo tomé como una conversación amena en las mañanas, de una forma muy casual, como es nuestra forma de ser, por lo menos mi forma de ser. Nada religiosa, nada legalista. Entonces, Dios trató conmigo, y lo hizo una noche. Yo no oraba en lenguas, y simplemente fue una madrugada que me levanté con toda tranquilidad, después de varias semanas, o no sé cuánto tiempo, de que alguien oró por mí. Y me dijeron, no te preocupes, ya está en ti, porque es por fe. Y eso te digo a ti hoy, es por fe. Tarde o temprano se manifestará el regalo de Dios en tu vida. No te afanes, no te preocupes. No tomes tiempo diciendo, y ahora qué, yo no sé orar eso, ¿cómo es esto? La palabra dice, vas a meditar, la palabra vas a leer, que es un regalo de Dios. Simplemente deja, el Señor sabe en qué momento. Y yo me levanté esa madrugada, orando algo que no entendía. Lo que sí entendí, fue la paz tremenda, mientras lo hacía. Me senté en la cama, porque era una madrugada, y sin darme cuenta estaba orando. Y oraba, y no entendía, y simplemente me quedé dormida como una bebé. Fue la mejor noche de mi vida. Y luego Dios fue revelándome su palabra. Qué cosa había pasado. Y yo cada vez que le preguntaba, Él me contestaba en su palabra. Y yo te voy a decir una cosa, el Señor jamás te deja sin respuesta. Jamás te deja en el aire, no te deja en medio camino. Él es un Dios que cumple su palabra, y Él es fiel. Así que, cuando hablamos de esto, simplemente recibela por fe, y el Señor sabe en qué momento te lo va a revelar, porque ya es tuyo y te lo va a entregar, y vas a ser lleno, lleno de su Espíritu. Y no te estamos hablando de otro tipo de lenguas naturales que tú conoces. Estamos hablando de las que, mediante el poder del Espíritu de Dios, tú te conectas directamente con Él, y tienes acceso directamente con el Padre. ¿Y dónde está eso? Está en Efesios 2, capítulo 18, de la traducción NTV, que dice, Ahora, todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, Dios, por eso que decimos que Él es nuestra guía. Él es quien nos ayuda a discernir cada decisión que camino a tomar, a mantener esa coanimidad, esa paz, a poder tener la prudencia en cualquier momento que nos toque pasar o vivir. La sabiduría y la prudencia son esenciales, y vienen de Él, de su corazón, a ti. Ahora, salimos cada mañana a hacer las cosas que nos toca hacer, y podemos tener probablemente el día ya programado y organizado, ¿verdad? Pero eso no nos garantiza que salga de acuerdo a nuestros planes. Todo podría cambiar en un segundo. Esto nos lleva a pensar y a tener en cuenta qué te dice Dios con respecto a ese día. A ser sensible a su voz en tu interior con pequeñas señales que Él te sabe dar para protegerte, para cuidarte, para guiarte. Y lo que es vital aquí es que tú dependas absolutamente de su presencia. No de tu agenda, sino dependas de Él. Confía absolutamente en Jesús y sé consciente en iniciar tu día con Él. Eso te hace a ti más sensible a tus ojos y oídos espirituales y te lleva a ver las cosas como Él quiere llevarte a ver tu día. Justo, y es real, es real. Por lo menos uno se organiza el día a día, a ver qué te toca hacer, tu trabajo, tu oficina, tus campañas, lo que te toca hacer. Y muchas veces nos pasa, ¿no? Que entre ese corre-corre nos olvidamos de organizarnos las cosas, pero con Dios. Y al final las cosas las diste a tu manera. Que el Señor no juzga, no. Igual está su gracia. Te puede salir todo bien. Pero no quiere decir que siempre te salga bien. Cuando excluyes al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú incluyes al Señor en tus planes, en tus proyectos, en tu organización diaria, vas a ser dirigido por Él. Porque le estás consultando. Le estás diciendo, Señor, mira, aquí estoy, soy consciente, te tomo en cuenta. Yo te amo. Así como tú le dices, Señor, no te olvides de mí. Señor, recuerda tal eso. Señor, ayúdame, ¿verdad? ¿Cuándo lo tomas en cuenta? A nadie le gusta no ser tomado en cuenta. Él nos está diciendo cosas. Dijito, ten cuidado de pasar por ahí, no tomes ese carro porque va a chocar, yo qué sé. O anda por la derecha porque hay un accidente y nadie lo ve. Y Él te avisa y tú estás distraído, no lo escuchas. Por supuesto que a su corazón le debe doler, que lo ignoremos. Entonces, haz tu día a día con Él. Organízate. Organiza tu vida y tu día con Él. Dile, planea, le conversa. Recuerda que el horario es conversar. A Él le encanta escucharte tal como tú eres. Entonces, en donde quiera que estés, en donde quiera que te encuentres, asistes en la ducha, asistes bañando, asiste tu mano, tu café, tu desayuno, tu tostada. ¿Sabes qué? Eso es lo más hermoso que Él ve en nosotros. Que seamos como somos con Él. Somos sus hijos y nos ama. Entonces, te animamos a que inicies tus planes y tu organización diaria con Él. Consultale, pregúntale. Y tú da tu paso de fe mientras Él te va confirmando cada cosa que te toque hacer. Así es. Es sabio compartir nuestros planes primero con Dios, como está diciendo Tirse. Nuestra parte es continuar haciendo aquellos planes. Y si sucediera algún imprevisto, como hemos iniciado con Él, esto nos va a permitir mantener nuestra confianza y seguridad que el Señor tiene el control en esta situación. Así es. Y lo que nosotros no sabíamos que iba a suceder, Él sí. Y te digo algo, Él te va a dar la salida y la solución frente a esto. Así es. Nunca, pero nunca te va a dejar a medio camino. Porque cuando Él cierra una puerta, lo hace por tu bien. Y te abre otras puertas con mejores oportunidades. ¿Me escuchaste? Te abre otras puertas con mejores oportunidades. El gran error de nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es? Que cuando se nos cierra una, ¿qué sigue? Te desanimas. Nos desanimamos. Nos ponemos tristes. O otros se molestan, se ponen furiosos, se enfadan. Se les malogró el día. Ya se me cerró. Ya no fue. Ya, chao. Y ya se le acabó el mundo. Y no es así. Tus ojos delante de Dios tienen que ser diferentes. Si tú dices ser de fe. Si tú dices, y como es real, somos hijas e hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, gracias. Se cerró esta. Porque yo no me doy cuenta. No me tocaba entrar por ella. Porque no me vi bien. Pero tú me abres la puerta con una mejor oportunidad. Porque me vas a hacer pasar como tu hijo. Entonces, esta es la perspectiva. Así que no te quedes con la noticia mala. Si no recuerda, como hace mucho tiempo que grabamos en un episodio que era, cuando tú recibes un no. No es un no porque no te quieren o te va a ir mal, sino que es una nueva oportunidad en tu vida que va a traer Dios. Así es. Y en Proverbios, capítulo 3, versículo 5 de la traducción Reina Valera Contemporánea dice, Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, los pilotos de la Armada para comunicarse hablan a través de códigos mientras están en vuelo, ¿verdad? ¿Quién no ha visto eso en las películas? Así es. Ahora vamos a imaginarnos que somos los pilotos. Yo soy Águila 1, Eagle 1. Y yo soy Águila 2, Eagle 2. Teniendo en cuenta que la palabra es nuestra arma y que Dios es quien nos dirige, así vamos a darle la ambientación apropiada y a entonarnos como en una película. ¿Ok? ¿Están listos? Pilotos, enciendan motor. Eagle 1, base, motor encendido, combustible lleno, la palabra de Dios, fíjeme en mi interior. Probando instrumentos. Eagle 2, sí, estoy lista. Confiando y creyendo en él. Pilotos, chequeando comunicación con la base. Eagle 2, nuestra comunicación es estable, permanente, con Dios. Estamos alertas a lo que él nos dice. Eagle 1, código de acceso, acceso total. Hijo, hija, yo soy contigo. Yo soy tu Dios que te sostengo con mi lista. Mi gracia y favor está sobre ti. ¿Estamos listos? Eagle 2, lista, iniciando confesión, base. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Eagle 1, sí, amén. Su favor nos seguirá todos los días de nuestra vida. Recuerden, yo voy con ustedes hasta el fin del mundo. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del día y para que derroten a Satanás, su enemigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque nos inspira y nos motiva, Señor. Cada episodio, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres quien nos dirige, Señor. Eres quien nos orienta en la vida. Eres quien nos sustenta. Eres quien nos fortalece. Gracias, Señor, por tus hermosas promesas. Gracias, Señor, porque son ellas las que nos ayudan a cruzar las tormentas, Señor. A cruzar cualquier situación que nos toque pasar. A superarlas. A sanar nuestro corazón, nuestras heridas, nuestras emociones, sentimientos, frustraciones, Señor, por las cuales podemos estar pasando en este momento. Gracias, Señor, porque tu poder, tu poder está en cada promesa. Tu amor va con ella. Tu gracia nos sostiene. Tu favor, Dios, persiguiéndonos todos los días de nuestra vida, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana, Señor. Y gracias, Señor, por tu continuo cuidado, Señor. Gracias, Padre, porque sí, somos los pilotos. Y tu palabra es la hermosa herramienta que está a nuestro alcance, Señor. Gracias, Padre, porque cada vez que esta semana meditemos en ella, Señor, vamos a encontrar paz, tranquilidad. Gracias, Padre, porque tú estás en cada casa, en cada lugar que hoy en este momento está escuchando, Señor, estas palabras. Gracias, Señor, porque vamos a orar por cada uno de ellos. Por cada necesidad y cada corazón para recibir lo que necesitan de ti hoy. Gracias, Dios, porque tú impartes paz. Oro y creo, Padre, en el nombre de Jesús, porque en este momento tu paz se extiende a sus corazones. Tu gozo, llenando, Señor, a la vez de tu paz, Señor, gobernando todo entendimiento. Sus pensamientos, Señor, los cuales tú los rodeas de tu gracia y de tu amor, Padre. Para impartir pensamientos sanos sobre uno mismo, Señor, de fortaleza de lo que tú ves en cada uno de nosotros, Señor. Que somos valientes, Señor, que cada vez vamos a llegar a tu propósito, Señor, al destino que tú tienes para cada uno. Y que lo hay, Señor. Tú tienes un hermoso plan para cada uno. Gracias, Señor, porque yo en este momento oro para que cada uno de los que hoy están escuchando estas palabras sean llenos y reciban tu Espíritu Santo. Que por fe, Señor, yo creo y creemos los dos, Señor, en este momento, en unidad contigo, que tú los llenas. Y dondequiera que te encuentres, no importa el lugar, tú cierras tus ojos y dices, sí, Señor, lléname, aquí estoy. Dame de tu amor, dame de tu espíritu, dame de tu paz, dame discernimiento, dame a través de tu promesa, Señor, lo que yo necesito hoy. Bendito eres por tu hermosa revelación, Señor, para cada uno. Crees, Señor, porque tú nos llevas a un paso más allá, porque tú nos muestras tu fidelidad, Señor, tu amor, tu hermosa integridad al amarnos, Señor. Gracias a Jesús por serlo todo en cada uno de nosotros, por dirigirnos y por guiarnos. Gracias, Espíritu Santo, por ser la voz de Dios en nuestro interior. Gracias por llenar cada vacío en este momento. Gracias por restaurar y sanar cualquier corazón roto como se encuentre. Gracias por restaurar nuestro cuerpo si se encuentra enfermo. Gracias, Señor, porque el que no puede caminar hoy lo va a poder hacer. El que está en cama va a poder levantarse. El que no podía comer va a poder comer. El que no podía respirar bien va a poder respirar bien. Gracias, Señor, porque tú tocas pulmones. Tú tocas, Señor, cuerpos y sanas, porque tu palabra es vida, acabamos de decirlo, y es real. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque eres tú quien nos llena. Y esa llenura viene con paz, con tranquilidad. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Amén. Yo creo. Y tú, believe. Gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su favor y tenga misericordia de ti. Que el Señor te cuide y te dé su paz. Hasta pronto.